A mediados de los noventas, estuve reunido con Mandela y veía en la televisión esos juicios públicamente y los encuentros entre las víctimas y los victimarios. A mí me impresionó muchísimo esos episodios, me quedó marcado en el corazón porque me quedaba en la televisión viendo esa experiencia, una experiencia realmente inimaginable y después leí con mucho detenimiento que eso sirvió muchísimo para reconciliar y que saliera la verdad y que las víctimas se enfrentaran a los victimarios, los victimarios pidiendo perdón, reconociendo las víctimas, identificando que eso fue un proceso que ayudó muchísimo a cicatrizar las heridas. Cuéntenme un poco su visión sobre esa parte de la reconciliación a través de la verdad y de enfrentar las víctimas con los victimarios.